Ponte en la piel de un detective privado contratado por el MI6 inglés para resolver el robo del siglo. Es un trabajo a tu medida, solo te falta mejorar tu inglés. Practica inglés viajando por toda Europa mientras superas todo tipo de retos. Reúne las pruebas y gánate la confianza de los sospechosos. Descubre una innovadora manera de aprender inglés, con una historia única y emocionante que te invita a superarte paso a paso. Nunca imaginaste que aprender inglés fuera tan divertido. Tienes diferentes niveles de dificultad y más de 20.000 audios en inglés en contextos reales de habla inglesa. Un videojuego desarrollado en colaboración con los líderes de la enseñanza del inglés, Baugan Systems, en el que cada hora de juego equivale a 10 clases convencionales de inglés. Aprender inglés como todo es mucho más divertido con tu PSP. Play, play inglés. Play, play, inglés. Gracias por ver el video.